Con el acompañamiento de Carlos Arturo Incapié, profesional de la Fundación para el Desarrollo PUPAD, se dio un taller sobre factores de riesgo y vulneración de derechos humanos a un grupo de adultos mayores de Ituango. Según el profesional, esto es con el fin de sensibilizar a la población. Donde nos está dando un resultado de que factores de riesgo, factores protectores y acciones minimizantes hay en el municipio. Durante la actividad programada, se trató el tema de la crianza desde la niñez. Además, se abordaron otros campos como los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Un taller donde nos permitía tener un conocimiento del conocimiento que el adulto ha adquirido a lo largo de su vida. Los adultos mayores participaron activamente de las actividades programadas durante la jornada. Asimismo, conocieron temas que jamás se habían mencionado en sus vidas. Me pareció muy bien, porque pudimos expresar nuestros sentimientos en todo sentido. Porque uno viene a aprender muchas cosas. Sobre todo, muy bueno en todo, en todo aspecto, porque queremos ver a Ituango en sana paz, sin mucha violencia y sin nada. La estrategia sobre factores de riesgo y factores protectores se viene implementando desde la comisaría de familia, lugar en el que los niños, niñas y adolescentes son un tema de todos los días.